Lo que yo creo, que este es un país muy difícil para él. Creo que aquí necesitaba un hombre más... ¿Más qué? Más coñeque, viejito, uno que... ¿Me entendió, no? ¿Más duro? Claro, porque él es demasiado, yo lo encuentro demasiado blando. ¿Como Ricardo Lagos, por ejemplo? Que era así como... Que otro tipo de blandura. Lo encuentro, sabes que una cosa como que... Se le suena arriba de la cabeza, no sé si me entendí. Perfecto. No se impone, no tiene autoridad. Yo entendía que tenía una cosa como la Margaret Thatcher. ¿Ya? Esa mujer de hierro, como la Indira Gandhi. O sea, esa cosa como Pinochet, firme. Podría tener un poco de Pinochet. Sí. Tiene que tener una cosa que pueda... Te fijas tú, porque... Te fijas tú lo... Por eso que hay muchas cosas en este país que siguen siendo. La delincuencia... O sea, falta autoridad. Falta una autoridad así fuerte. O sea, que se imponga, metí tú.